Ayer pudimos ver una magnífica figura en la serie de precios del Standard & Poor's 500 que terminó en máximos históricos tras una semana de consolidación de niveles cerca de los 1.850 puntos. A corte y medio plazo sus perspectivas no pueden ser mejores, ya que cotiza en su vida libre sin resistencia alguna en su camino, con todo a su favor para que veamos la extensión del impulso alcista que iniciará a comienzos del pasado mes de febrero. Para las próximas jornadas lo más normal es que veamos una escalada hasta el nivel de los 1.900 puntos. El stop loss lo podemos situar en los mínimos de la sesión del lunes que presenta en los 1.834 puntos. No apreciaremos en la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Gracias. Gracias.